¡Suscríbete! 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 ¡Cuiertasour! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a levantar pero no pueden ir bajos ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ai seeing you! ¡Ai seeing you! ¡Ai seeing you! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Puesame alegría o no por el carnet! ¡Vaya! ¡Alegría o no por el carnet! ¡Se te van a alegría o no por el carnet! ¡Panzi, de izquierda a lado! ¡Legamos el controlito! ¡Más brazo! ¡Seguimos, seguir mandando! ¡Seguimos, seguir mandando! ¡Seguimos mandando! Armarito, ándale, venga, Ármarito. Ándale, Ármarito. No se puede hacer, mijo. Ándale. Eso es. Alegría para Carmenita ahora. Vámonos. Ándale, Ármarito, ándale, venga, 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 venga. Allá. Ándale, Ármarito, ándale, venga, 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 venga. Les ha dado menos pasos ya a ustedes, de estarse ahí. ¡Pararse ahí! ¡Pararse ahí! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!